Y ve ahora nuestra amiga Zully siendo aliada de En la Mira Ya que reunió a su mamá y a su hermano con ella Para darles la noticia de que tenía novio ¡Ja! Pero ve ya nomás el novio que le iba a presentar Miren nomás como hicimos sacar chispas a la mamá de Zully Es que hoy yo vine porque te quiero hablar algo Algo anda mal ¿Por qué? Te quiero hablar algo Nosotros nos damos confianza y todo Y pues yo te quiero decir que esto va a cambiar la vida de las dos Porque creo que conozcas a mi novio Hablame claro mamita Se supone que somos más que hija y madre Somos amigas madre Sí pues pero no creo que me van a comprender ¿Qué no te van a comprender? ¿Todos? Sí Porque voy a hablar de claro un día no te entiendo Tan raro hace que me llamaran Y de por mí me he venido así ¿Por qué? 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 Me voy a casar con él Ay nena callate oíste Ay nena callate oíste Es que me llamaron chingados ¿Cómo va a creer? De dónde viene tu cara Nena ¿De qué se trata esto? No es claro No es mami No es mami No se debería poder a pensarte No imagínese la edad ¿Qué edad que ella tiene? No soy divorciado Yo tengo compromiso Yo soy libre Además la amo a ella No señor Mira nena Estás equivocada ¿De dónde están tus principios? Cifras tus principios religiosos Tus valores Mira tu neta Yo necesito amor Comprensión y ternura ¿Qué edad que no? Híjate 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 Un favor Una nena ¿Qué edad que usted? Hágame el show Hágame el show Hágame el show Híjate A la cámara Esto se la mira con cariño Es una broma ¡Me edad! ¡Me edad! ¡Me edad! ¡Me edad! ¡Viva!